Escuchas en otro güey, Radio Show, escuchas en otro güey, Radio Show, en otro güey, en otro güey, Radio Show. Yo siempre, no que la apoye, porque yo no hablo de esa tipa, ni la sigo, ni me interesa, nada de eso. Pero siempre le daba la culpa a Mozart, y ella como mujer, y que vino de fuera y que sacó a esta lacra de la cloaca y lo puso gente, pues todo eso se valora. Le hizo todo, lo ayudaba, porque es un campesino que no sabía ni hablar ni leer ni escribir. Pero esta es una asquerosa, ella se crea una artista. Oye, me metiene, que tú sabes que uno se acuesta tarde, coño, una alarma a las 8 de la mañana. La puse a las 8 de las 7, porque a las 8 dije que era a las 8. Luego no cogió el teléfono hasta a las 1 de la tarde. Luego que no, luego que el otro día lo dejamos a las 10 de la mañana, porque ustedes me tienen que avisar, porque yo hoy me acosté, dije que a las 6 de la mañana, y ustedes no me han avisado. Oye, pero que se le avisó días antes. Luego, este fin de semana, que era a las 12 del mediodía, que pidió disculpas, lo que pasa es que estaba muy ocupada, y que ella está trabajando mucho, oye, oye, que ella trabaja mucho. Para tirarse una foto y para maquillarse, el culo cagado ese. Luego que hoy, que sí, que la disculparan, que hoy lo iban a hacer. Entonces se pone uno la alarma temprano, y está uno que duerme, que no duerme, ¿tú me entiendes? Luego ahora que no, que la pospuso, la hija de la semilla. Maldito pique con gente así, asquerosa. Pero un videíto de 30 segundos, de 40 segundos, nada, tú y yo hablando una cosa, entregándome un dinero a mí, que yo voy a pagar los estudiantes, que tú me apoyas, bla, bla, y ya. Este audio.